Cuba Información Bueno, vamos a continuar con el programa. Seguimos hablando de Venezuela. Queremos hablar un poquito de la situación en la que están los cubanos misioneros allí. Sabemos que han sido atacados médicos y personal cubano allí. Y bueno, también sabemos que se cumplen 10 años de la misión Barrio Adentro, de la importancia que tiene la presencia cubana ahí en Venezuela. Así que voy a pasar la palabra a mis compañeros. Bueno, nuevamente quiero repetir, y creo que es el sentido de todos, un enorme abrazo solidario a toda la presencia cubana en Venezuela. Sabemos que es una presencia solidaria. Lo hemos dicho muchas veces que es un poco el poner en práctica el legado del Che. Que diríamos que son Quijotes que están atravesando Latinoamérica. No como el Quijote de la novela luchando contra muros inexistentes, sino más bien luchando contra la enfermedad, luchando contra la ignorancia y luchando por crear un mundo mejor. Desde ese punto de vista, yo sé que, por ejemplo, también quiero enviar un abrazo a la gente que está en Argentina y en Bolivia, que sé que están preocupados por sus compañeros, por sus amigos. También sabemos que todo el personal cubano que está en Venezuela e inclusive a veces en Bolivia, porque saben que al ser un ejemplo, son precisamente uno de los principales objetivos. Abatir, digámoslo así, por el enemigo. Sabemos que tienen unas normas que tienen que atacar, que sabemos que se cuidan, pero de todas maneras nosotros también queremos arroparles. Igual que el pueblo venezolano en su momento los ha arropado. Y como decía hace un momento, se le ha caído la careta a Capriles. Y para nosotros esto es una ventaja porque esperamos que esto se... Por un lado implique que el gobierno venezolano pueda radicalizar de alguna manera sus acciones. Hay mucha gente que también pedirá que se castigue. Por ejemplo, a este hombre, no tengo ahora el nombre, el periodista venezolano del Opus Dei. Nelson Bocaranda. Nelson Bocaranda, que mató a Chávez 12 o 15 veces antes de su muerta real, ¿no? Y que fue el que desencadenó todo esto poniendo en Twitter un mensaje en el que decía que en determinado CDI, centro de estos de salud donde están médicos cubanos, se estaban escondiendo boletas. Esto no nos podemos engañar, no es una casualidad, no es algo porque se le ocurrió, sino que es algo programado dentro del manual golpista de la CIA, del Departamento de Estado. Quiero alejarme un poquitín del tema solamente para mencionar, abundar en lo que tú decías hace un momento, Lázaro. Nicolás Maduro ganó, ganó por más de 300, bueno, alrededor de 300 mil votos y es una victoria totalmente legal. En la misma historia venezolana, nos dice Atilio Borón, hay ejemplos. En 1978, Luis Herrera Campings obtuvo una diferencia del 3.33% y no pasó nada, fueron reconocidas de esas elecciones. En el 68, Rafael Galdera, con un 0.9%, ganó a su contrincante, a Gonzalo Barrios, y también fue reconocido. Importantísimo, Hugo Chávez, la única elección que ha perdido, con esa personalidad que precisamente hace que se haga el gran líder, perdió por un 0.9% cuando él planteó y solicitó al pueblo venezolano que le dé opción de emprender más avances hacia el socialismo y él aceptó, aceptó, o sea, por un margen inclusive inferior al que estamos ahora, ¿no? Y esto para los amigos gringos, porque lamentablemente ya están metiendo mano donde no le llaman, acordarnos de cómo el 7 de noviembre del año 2000 al candidato Al Gore le robaron las elecciones. ¿Dónde estaba Obama? ¿Dónde estaba toda esta gente que ahora está diciendo que los votos son escasos? Mira, hay una cuestión que debemos también señalar. No cabe duda que estamos en medio de una tremenda lucha de clases. Es la lucha entre los obreros, los campesinos, los trabajadores, las amas de casa contra la burguesía y la oligarquía tradicional venezolana y eso hay que extenderlo también a todo el continente y al mundo. Es una lucha de clases donde los pueblos van despertando y se van quitando las ataduras de la opresión, de la ignominia, del abandono, de la exclusión. Y lo que está ocurriendo en Venezuela es importante no solo para el pueblo venezolano, bolivariano, para los pueblos del continente y de América Latina y el Caribe, sino también para el mundo. Es una lucha de clases tremenda donde el imperialismo norteamericano pretende volver a retomar las riendas de la política, de la economía de América Latina y el Caribe. Es importante Venezuela desde todo punto de vista. Primero, es el país petrolero por excelencia. Venezuela tiene no solo minerales, grandes fuentes acuíferas, tiene las reservas de petróleo probadas más grandes del mundo. Desde luego que el imperialismo norteamericano no puede prescindir de eso. Y se está... por eso son los ataques a Venezuela. Ataques porque se está desarrollando en todos estos años, se ha desarrollado y continuará un proceso emancipador, revolucionario, popular, con el ideario de un extraordinario líder latinoamericano como fue Hugo Rafael Chávez Fría. O sea, el ideario de Chávez, el chavismo, como se llama, está presente en el corazón, en el alma de la mayoría del pueblo bolivariano venezolano. Bueno, ¿qué quiere el imperialismo? Pues una vez más la misma fórmula, orquestar estas, digamos, revoluciones de colores, como hicieron con éxito, con relativo éxito en algunos países del este. Y también buscar la manera de crear un conflicto social de magnitud considerable que le permita una intervención directa. O sea, bien a través del golpe de Estado, bien a través de una intervención militar. ¿Para qué? Para retomar el control de América Latina, dinamitar el proceso de integración que tiene lugar en América Latina, dinamitar UNASUR, dinamitar el ALBA, dinamitar el Petrocaribe, por ejemplo. Todas estas que han surgido al calor de los procesos de emancipación que tienen lugar y de unión, esta nueva arquitectura de cooperación política, de integración que tiene lugar, pues Estados Unidos quiere dinamitarlo. Es curioso que, por ejemplo, observadores españoles presentes han dicho que este proceso en Venezuela es fiable. Sin embargo, sin embargo, toda la prensa reaccionaria, la prensa burguesa, sigue atacando y sigue mintiendo. Hoy, el periódico El Mundo dice, por ejemplo, que el chavismo ha desplegado o ha movilizado todo su enorme poder para detener la revolución pacífica de la oposición en Venezuela. Pacífica. El cinismo es impresionante. No cabe más otra expresión de manipulación, o sea, oposición pacífica. Y como bien tú estabas señalando, José, todos los ataques, o sea, los fallecidos, fallecidos, gente de pueblo, gente humilde, que celebraba la victoria del candidato de Nicolás Maduro, pues fueron agregidos. Esos incendios, esas hordas neofascistas atacando y violentando incluso la constitución, la normalidad del país, pues sencillamente están activados por, no solo por la derecha, sino por todos los enemigos del proceso bolivariano que tiene su centro en el capitalismo en Estados Unidos y en Europa. Curiosamente, volvemos a los 10 años de la misión Barrio Adentro, a la colaboración cubana, que realmente es un elemento central de este proceso bolivariano. Se inauguraban varios centros de diagnóstico integral, donde están cubanos. Curiosamente, el candidato Capriles, como veníamos diciendo, se puso la careta de chavista durante la campaña, de bolivariano. Dijo incluso que iba a respetar las misiones sociales de todo este proceso bolivariano, la misión Barrio Adentro, las misiones educativas, el fomento del empleo, todas las misiones. Y, curiosamente, ahora todos los ataques violentos han ido contra las misiones. O sea, primero, 12 centros de salud en los que trabajan cooperantes cubanos, trabajan voluntariamente cooperantes cubanos, han sido atacadas e incendiadas, con personas amenazadas, secuestradas, con médicos agredidos. Pero han sido también atacadas, por ejemplo, centros de Mercal, que son supermercados que venden productos alimenticios. El Estado a precios populares también han sido atacados. O sea, estamos hablando de que han atacado precisamente los símbolos de los logros sociales del proceso bolivariano. Curiosamente, lo que decía Capriles que iban a respetar. Y hay que decir que si Capriles ha obtenido un buen resultado electoral es porque ha robado el mensaje al chavismo. Es decir, porque ha logrado convencer a una parte de la población de que iba a mantener todas aquellas cosas que objetivamente son positivas y buenas en el proceso. ¿Eh? Es decir, que se sabe que tiene oculto la derecha venezolana tiene oculto un paquete neoliberal. O sea, que es realmente lo que está detrás de eso. Y lo que está detrás de toda esta política es ya no solo que se coge la presidencia, no, destruir la revolución bolivariana, destruir para dinamitar el proceso que tiene lugar ahí importante para Venezuela y para el mundo. Por eso yo estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho antes Carlos, hay que radicalizar el proceso y realmente en mano dura. O sea, aquí no... Ellos ponen los muertos o mejor dicho la parte revolucionaria pone los muertos, ellos ponen los asesinatos y realmente este es un momento en que el gobierno venezolano tiene que tomar determinadas medidas porque sencillamente esto en cualquier país no tendría vuelta de hoja. O sea, estas personas tendrían que ir a la justicia y realmente tener una acción muchísimo más decidida y desde luego es el momento para tomar medidas de radicalización del proceso. Aquí hay un documento firmado por 200 colectivos de Venezuela que están pidiendo precisamente la profundización. Por ejemplo, exhortan a la clase obrera, a los sindicatos, a los consejos de trabajadores a estar listos para asumir el control obrero de muchas fábricas y como decía la diputada Blanca de Caut, estábamos viendo un vídeo antes de la vicepresidenta de la Asamblea Nacional, decía fábrica parada, es decir, fábrica parada por un paro patronal que sea controlada por los trabajadores y fábrica ocupada por los trabajadores y finalmente expropiada y nacionalizada. de la Asamblea de la Asamblea de la Asamblea